Soy el 141 y aquí voy Tras las almas del cartel saben que estoy Vamos fuerte los vaqueros, sí señor Gas, al cuidado del equipo y los demás Y el fantasma nadie sabe dónde está Hace guerra para conseguir la paz Capitán de paso puro Tienes todo mi respeto Siempre he sido el tipo duro Por eso me comprometo a luchar por este equipo Se prendieron las alarmas, pelotón estamos listos Les vamos a dar su calma, hoy eso te necesito Tu experiencia nos respalda, pobre de mis enemigos Ya llegó Alejandro Vargas Somos uno, cuatro, uno así, uno más Porque cada vez los buenos somos más Y suena y suena A luchar por este equipo Se prendieron las alarmas, pelotón estamos listos Les vamos a dar su calma, hoy eso te necesito Tu experiencia nos respalda, pobre de mis enemigos Ya llegó Alejandro Vargas Somos uno, cuatro, uno así, uno más Porque cada vez los buenos somos más A luchar por este equipo Gracias.